Hola, buenas chavales, ya estamos aquí en un nuevo vídeo de Placos 2, esta vez en baja confirmada, acabo de grabarme ahora mismo una partida con esta misma gente, la anterior, y me ha gustado bastante, y esta vez digo, voy a probar con rachas así un poco más bajas, me he quitado los perros, he puesto el PEM, que en duelo por equipos es una racha que me va bastante bien, así que digo, vamos a ver si con esta racha pues puedo hincharme un poco más, ¿no? Pero voy a probar con la M8 esta vez, con culata, oh, cargador rápido, a ver si lo pillo a este porque no lo veo, por lo menos así en el momento que tenga el Vsad pues mato más también con el arma, y no matan tanto los perros que si no también pues no paran de tirar chapas y el equipo va como loco a por todas las chapas, Y tampoco es plan porque se termina muchísimo, uy, me ha parecido que era de ellos, se termina muchísimo más rápido, la chapa, eh, vale, venga, venga, hay unas cuantas chapas, no, 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 joder, míralo tío, pensaba que venían por esa parte, que suerte ha tenido, lo ha hecho bien, lo ha hecho bien, La verdad Chapitas, vamos, no tío, por detrás, no, es que con esto, claro, voy un poco más lento, en la anterior iba con la Scorpion ahí con peso ligero y... Condición extrema, entonces pues sí que podría ir muchísimo más rápido Vale, voy a pillar todas estas, a ver que no entren por aquí Bueno, he pillado la SWAT pero ya llevo el... para largo la M8 así que pasando Vale Me han jodido ahí las dos chapas, eh, ¿dónde vas tú con el bazooka ese? A ver, a ver, a ver, para aquí sí que... prefiero la... Uf, la pistolita Uf, vale, 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 tengo el WSAT, tengo toda la racha, vale, perfecto Uy, que viene, que viene Toma ¿Masas? Ahí estamos No, no le doy Asómate, asómate Joder, ¿cuántos hay ahí? Toma Madre mía, la de chapas que hay ahí, en un momento la que he liado Vale, voy a traer el dron también y que me cubra un poquito, que si no... Vale, 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 salen todos por aquí ¡Hala, chaval! El franco es la que se ha hecho Venga, voy a pillarlas Ah, vale, que las chapas de... de los demás no aparecen, es verdad Pero sí que se ven, si las ves, pues vas a por ellas, ¿no? Venga, a ver este para mí, con el arma Vale, 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 vale Me queda nada para otra racha Debería de pillar la chapita esa, no sé si está arriba Sí, creo que está arriba, así que... ¡Oh! A los dos Madre mía Vale, lo tiro, lo tiro El PEM, voy a esperarme un poquito A ver que no me pillen por la espalda Vale, creo que vienen por aquí Sí, viene Venga, perfecto Vale, a ver si pillo a estos Venga, venga Que no me lo quite Vale Este era para sacar la pistola Racha de 20 ya, madre mía Vale, voy a tirar el PEM ya En esa distancia vale la pena sacar la pistolita Porque si no te la juegas bastante ¡No! ¡Uy, uy, uy! ¡Qué mal rollo me da este! Venga, C4 para ti Vale, estos Prefiero usar la pistola Que no me fío demasiado A ver si sale Vamos Miren más Vale, se ha terminado el Vsat Así que tiro el dron ahora Y así que me cubra un poquito Por si acaso ¡No! ¡Uf! ¡Uf, uf, uf! Viene otro ¡Míralo! Vale No sé dónde están Pero voy a pillar la chapa No sé cuántos quedan Quedan tres solo ¡Joder! A ver si entran A ver si entran más Este no sé si vienen por... Vale, viene por arriba Vale, me lo quitan A ver si salen Por aquí Alguno más No No Bueno, pues 37, 2 Y llevamos 40 40 chapas No están Pillando demasiadas Tampoco A ver si sube Ahí estamos 25, vamos No te veo No te veo Vale, lo tiro Vale Venga, tengo No voy a pillar No voy a pillar más Tengo que tirar el PEM Cuando eso Pero a ver si entran más Porque si no Uf Creo que llevaba el bazooka En la mano Menos mal Que no le ha dado tiempo A tirarlo Este para mí Para mí Uf Vale, vale, vale Venga A ver si por lo menos Puedo sacar la nuclear Sí, de sobra Me da tiempo de sobra ¡Eh! Estaba ahí con el bazooka No sé dónde apuntaba Pero Algo estaba tirando A ver Este qué ¡Buah! Lo ha matado Sí Vale, vale, vale A ver Este Si lo pillo O no lo pillo Vale Lo han matado ya Bueno, pues voy a tirar el PEM Son tres solo Pero a ver si Entran Algunos más Entras o no entras ¡Eh! Uf Chaval Lo que me ha faltado Vale, voy a tirar el drone Ahora sí que pueden Joderme Porque no sé si Vienen por dentro O por fuera No sé dónde están Vale, me sigue Me sigue Me sigue Ahí estás Vale, me queda una Para otro Vsat Yo no sé los Vsat Que llevo ya Pero Ya han caído unos cuantos A ver si no Me joden Ahora que me quedan nada Vale, perfecto La pillo Y tengo el Vsat Bueno, pues 51, 2 Vale, y encima Ha entrado otro A ver, a ver, a ver Tiro el Vsat No me la juego Y el PEM Cuando eso Vale, vale Hay un par aquí No, 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 no Son míos, son míos Toma A mí Las chapitas también He soltado una Solo Vale Bueno, bueno Pues tiro el PEM A ver Ahí va Eh, no lo veía ¿Lo han matado? Sí ¿Lo han matado, no? Sí Vale, pasa de la chapa Así que yo también paso Venga Vale, vale Que vayan entrando La piña esa Madre mía Que salen todos aquí No, 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 no Joder Cómo subía ahí A cámara lenta No, 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 no La que viene por aquí No, no, no Espera, espera, espera Tiro el dron Paso de jugármela ahí Llevo una rachita Bastante guapa No, no Tío, me ha pillado por dentro Joder No pensaba que había tantos Vale, que Se ha llenado la sala otra vez 65 Llevo 61 65 chapas 61 bajas A ver si va así Más o menos Yo creo que puedo llegar a las 100 Pero debería de sacar otra Otra racha ya Y encima con estas rachas Que tampoco es que Solo mata al dron Y tampoco Suele hincharse mucho En este mapa Pero la verdad que no No lo está haciendo nada mal Joder Doble asistencia Ahí Encima Ni chapas Ni nada Gua chaval Lo que me ha faltado Vamos Me la juego Uff Vale, vale Menos mal Iban Hacia aquella parte A ver si los pillo Nada Creo que está aquí dentro Sí, está aquí dentro He escuchado Lo he escuchado Ven aquí No Joder Lo que había fallado Vale Vale, vale Me queda muy poco A ver si deben de salir por el medio Eh Vale, vale, vale No Ah, sí Lo he matado yo Vale A ver ¿Dónde están? ¿Dónde están? No No, tío No puede ser Joder Me he quedado una para el Vsat Si no, no puedo ir tan a saco Porque no tengo ni idea Dónde salen Joder Me quedaba una solo Vale Salen por medio Míralo Que no se muere Madre mía Vale Eh Venga, venga Está aquí dentro No No, 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 no Vale, salen todos aquí ¿No? Estaban ahí Ah, vale El relámpago Vale, vale, vale A ver Las últimas Ahora sí que están pillando más chapas Por eso ya no No mato tanto tampoco con el dron y eso Toma Madre mía Vale, salen aquí Toma, Vsat Vayan pasando Venga Que no me ven Toma Casi la Quadfit Joder Porque he estado lento y no quería salir Debería haber salido en el momento Oh No, tío Joder Ahora sí que la tenía ahí Tendría que haber sacado la La Cap 40 Pero bueno 76-5 Me está molando bastante el modo este Así que lo más seguro Que suba partidas de vez en cuando En este modo Porque por lo menos dura un poco más que Duelo por equipos Y Está guay Está guay Y con las chapas también Pues Puedes enlazar las rachas Así un poco más fácil ¿No? En el momento que Que ya tienes una Pillas las chapas Que te hacen falta No No mola tampoco Pillar tantas Porque si no Se termina demasiado rápido Pero bueno 28 aún así He cogido Pero bueno Espero que os haya gustado Y hasta la próxima Hasta la próxima Gracias.